¿Qué es lo que nos parece importante de esta fluidez? En toda la estructura de la universidad, queremos una universidad que ponga en el centro, o sea, ya lo estamos haciendo en el centro al alumno, la semana pasada tuvimos una reunión con el ministro de educación, Esteban Bullrich, y él mismo también reclamaba esto y en esto estamos como muy en sintonía con su manera de pensar de que el centro del sistema educativo es el alumno. Merlo es una ventaja enorme para esta universidad porque es muy atractivo, sobre todo para los padres porque saben que es un lugar seguro, tranquilo, lindo. Tres tecnicaturas, una es en gestión del agua, con orientación a riego, en esto las tecnicaturas siempre son muy prácticas, con un enfoque muy profesional para los chicos. ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, ustedes saben, primero porque el agua es el elemento más esencial y vital para la vida. Vemos que hay una necesidad del sector agropecuario en el uso eficiente del agua, hay muchas tecnologías nuevas para los sistemas de riego y para distintos temas que van a abordar estos técnicos, entonces nos parecía, digamos, un tema relevante, interesante y con mucha salida práctica. Esta tecnicatura, la de gestión de agua, dura tres años. Chicos, todas las materias que hagan son créditos después para poder finalizar la ingeniería el día que nosotros en este proceso que vamos paso a paso y que es lo difícil de explicar, el día que nosotros podamos hacer la apertura de la ingeniería en recursos hídricos. La segunda tecnicatura es en incendios forestales. Hay todo un trabajo académico y de investigación en los temas del manejo del fuego que en muchísimos lugares del mundo, hay lugares similares a los nuestros como decir California, España, Australia, que tienen todo un recurso humano especializado en estos temas. Este técnico que nosotros vamos a formar va a poder abarcar todo lo que es el área de prevención de los incendios forestales. Después hay una segunda parte donde también van a estar formados estos técnicos que ya sí las acciones a tomar para el combate del fuego. Está la última parte de lo que hace un técnico o cualquier persona especializada en el fuego que es la posterior, una vez ocurrido el hecho, que hacemos con la remediación de ese lugar, el estudio del impacto de ese incendio y cómo remediar, tomar medidas de reparación de ese incendio. Y la tercera tecnicatura es en planeamiento y ordenamiento territorial. Creo que para ustedes está también, sobre todo para los merlinos, es como un tema muy... Por ahí los otros hacen mucho a la zona oeste de Argentina, pero esta para los merlinos es muy específica, muy allegada para ustedes, me parece el tema. El tema del ordenamiento territorial, bueno, ustedes ven el crecimiento demográfico, la expansión de las ciudades y cómo poder combinar las distintas actividades que se dan ordenadamente y que pueda haber esta armonía entre toda esta expansión y crecimiento y el cuidado del medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.